¡COMPETENCIAS DESVIARADAS! ¡COMPETENCIAS DESVIARADAS! Vengo de Chile, un largo país del sur del mundo, de una naturaleza indomable y de un pueblo azotado por la historia, donde la fuerza pesa más que la razón. Vivo en la capital mundial del vino, una ciudad en donde este elixir montó sus cimientos y donde la mayoría de sus habitantes dejan sus vidas en la producción de este líquido tan preciado en el planeta. Vivo cerca del marché de Capriussan, el punto más central y neurálgico de esta ciudad, basada en la prefectura de la Yohan dentro de la región de Aquitaine, en el sudoeste de Francia. Mis colegas y amigos viven muy cerca también. En mi barrio puedes encontrar los mejores productos de la zona y comer hasta altas horas de la noche. En el barrio hay mucha actividad y diversidad, también puedes encontrar lo que necesites buscar. He viajado por muchos países y sin duda esta ciudad es una dama dormida y apacible de una belleza inusual para mí. La gente quiere su ciudad y constantemente te invita a jugar y a divertirte, siempre acompañado de una copa de vino. El encanto de su arquitectura e historia no puede dejarte indiferente. Sitios hermoseados por los años y el saber hacer. Camino siempre por las calles más pequeñas y antiguas para sentir los latidos de los edificios y sus gentes. Aquí me siento bien con el cariño de las personas por el arte, la música y la cultura. El señor Goya eligió muy bien donde partir y morir y creo que por el momento yo también. Mi ciudad se llama Baudot y yo me llamo Mauro Ceballos. ¡Gracias! Navigas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.